¡Que suban esa música porque hoy me siento el hombre más feliz de este mundo! Disculpa por no haberme asomado a la ventana, pero es que no podía. Mi amor, ven un momento, quiero que me acompañes, ¿sí? Ay, mi amor, entienden. Además, hicimos un trato. Tranquila, está bien. Es que quiero que sepas que este día nunca lo voy a olvidar, preciosa. Ni yo tampoco. Fue el día más hermoso de mi vida. Y, Marcos, yo quería decirte que yo nunca había estado... Es decir, yo nunca había tenido... No, no, tranquila, no tienes que darme explicaciones. No quiero, no te las estoy pidiendo, mi amor. Ay, es que no quiero que pienses más de mí. Jamás, jamás, jamás voy a pensar de ti mal, mujer. Eres... Eres el ser más transparente, puro y hermoso que he conocido en toda mi vida. ¿Perfecto? ¿Qué te pasa? No hay nadie perfecto. En eso tienes toda la razón. Pero, bueno, puede ser que haya alguien de tu interés. ¿Nadie? Pues, ahora no me quiero meter con nadie. Aunque, ¿sabes qué? Me gustaría conocer un buen bailarín. Ahora un bailarín. A mí me encanta bailar. Y todos los chavos con los que bailo siempre se cansan primero. Pues, ahí sí yo no califico. Porque yo no nací para los maratones y para el baile soy un desastre. Vamos a ver. ¿En serio? En serio. Te digo que no sé bailarín. Mira, adelante. Hasta. Juliana, ¿me acompañas un segundo? No, pues, quería darte las gracias por, por llevarme a la casa de Marixa. Ay, ¿y cómo no le iba a decir con semejante serenata tan bonita? Es que ella es, ella es tan, tan bella, tan, tan hermosa. Pues, jamás había conocido una amiga como ella, ¿sí me entiendes? ¿Sabes qué tú? Tú y Marixa se parecen. Sí, en lo encantadora, en lo noble. Ven acá y dame un abrazo. Un abrazo, por favor. ¿Sí? Ven acá. Hola. Maestro. Maestro, qué gusto, maestro. Oiga, maestro, ando buscando a Marixa Ferrer. ¿Se encuentra por aquí? Creo que ya se fue, pero si quiere, siga y disfrute de la celebración de Pedrito. Está en su casa. Gracias, gracias, maestro. ¿Se puede saber que eso es a ti? Marcos. ¿Quieres buscar a Marixa? Vine a buscar a Marixa ahí. Pues, no tienes por qué venir a buscarla, así que mejor, lárgate. Eh, Marcos, ¿de verdad te molesta que venga a visitarla? Qué inseguridad, ¿no? Fíjate que no es inseguridad, pero quiero que sepas algo. Si vuelves a inventar una mentira de Marixa, lo vas a lamentar. Así que mejor, lárgate, si no quieres que lo haga yo mismo. ¿Entendiste? Vamos, fuera. ¿Lo saques tú? Sí. Inténtalo. ¿Está bien? Como quieras.